Para mis estudiantes, vamos a realizarlo en una forma básica, solamente en la mano izquierda, los acordes, mano derecha, la melodía, himno de Santander. Gracias por ver el video. Continuemos con la estrofa del himno de Santander, muy despacio para que podamos analizar los acordes. Gracias por ver el video. Ahora realicemos la introducción intermedia que corresponde a una modulación para ingresar a la estrofa. Dice así... Estrofa del himno de Santander Estrofa del himno de Santander Estrofa del himno de Santander